Con el funcionamiento de este nuevo tomógrafo en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, ya las personas que requieren un TAC no tienen que ser trasladadas a una clínica privada en el cantón. Anteriormente, cuando se brindaba el servicio en el centro médico, muchos pacientes eran trasladados ahí por el servicio de transportes, lo cual ahora no se hará. Por esos exámenes, la Caga Costarricense de Seguro Social tenía que cancelarlos. Los montos variaban entre 150 y 350 mil colones, dependiendo de lo que requería cada paciente. Tampoco la institución gastará en transportar los pacientes en el mismo cantón o a otros hospitales nacionales, porque el servicio se da dentro del centro médico. Normalmente, lo que son TAC, la mayoría, cuando son emergencias, se realizaban en la clínica San Lucas, aquí en Pérez Celedón. Entonces, lo que le dábamos era un servicio del hospital a la clínica San Lucas. Este tipo de exámenes, cuando son de hospitalizados, si son de emergencias, tienen algunas implicaciones importantes, que es que en muchos de los casos requiere la asistencia de un médico, en algunos de los casos, y si no, auxiliar de enfermería o asistente. No a todos les tenemos que dar el servicio de ambulancia, porque en algunos casos son pacientes también que vienen de los hospitales del sur, y con la misma ambulancia del sur se lleva a la clínica San Lucas. Este nuevo lugar viene a brindar mayores facilidades. Nosotros llevábamos, no una gran cantidad a San José, a citas, pero sí algunos casos importantes al San Juan de Dios. ¿Casos como cuáles? Bueno, básicamente es un criterio médico el que decide cuáles van a San José, sobre todo cuando no se califica como en una emergencia, pero que sí es importante contar con ese diagnóstico, entonces se coordinaba en el hospital San Juan de Dios. Aunque el transporte prácticamente no se brindará, el servicio que se da en el traslado de ambulancia crece constantemente en demanda. Realmente la cantidad de la demanda que tenemos es una demanda creciente, constante, que tiene que filtrarse muy bien para poderle dar el servicio a toda la gente que solicita. Es más la demanda que la capacidad instalada que nosotros tenemos, entonces posiblemente o definitivamente más bien al no tener que llevar ya pacientes a TAC, le va a quedar ese espacio a otras personas que sí están requiriendo el servicio. Se espera que ya en este mes entre a funcionar el tomógrafo.